¡Suscríbete al canal! Eve, la niña del mal, y nos habíamos quedado en el puzzle, en el rompecabezas, muy difícil en el que estábamos nosotros, era por acá, ¿no? A ver, vamos a ver, era por acá, este, este, ah, rayos, colocar el espejo, sí, oh, sí, de fuerza roto, sí, también, nos habíamos quedado acá, y esto, en este puzzle, o como se llame, medio extraño, joder, y bueno, este, vamos a resolverlo, no sé cómo, pero vamos a resolverlo, muy bien, vamos para acá. Esto, es lo que hay afuera. Sí, sí, es lo que hay afuera, es lo, mira, aquí está, este, la luna, el río, así. Estar, oh, ok, tal parece que tenemos que anotar. Ok, vamos a anotar, a ver, corazón, corazón, tenemos que hallar un corazón rosado. Eh, a ver, a ver, a ver, quiero ver una cosa, quiero ver una cosa, quiero ver una cosa, ya, ya, está ahí, ¿no? A ver, vamos a dibujar, voy a dibujar, ah, ajá, 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 ok, bien, muy bien, muy bien, ok, vamos a ver, si, reloj, suena, suena nada más con confianza, con confianza, gente, like para más Eevee, o if, o como miércoles la llamen, la niña analfabeta del mal, el que está en un mundo de crayones, muy bien, ok, ya, el sol, el sol, recuerden, el sol, el sol, el sol, ya, el sol está ahí, ¿no? Muy bien, muy bien, vamos a dibujar el sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, son 3, 6, 7, mi Facebook, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8, entonces el sol sería el cuarto, a ver, vamos a poner 4 acá, y ya está, ok, muy bien, muy bien, muy bien, ya está, vamos a buscar, sigue explorando, una mariposa, forma de ojo, forma de ojo, forma de ojo, forma de ojo, oh, oh, mariposa, ojo, 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 entonces el mariposa debe estar acá, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo, mi Facebook, que me están comentando acá, se, o sea, muy bien, a ver, vamos por acá, este es, ok, está cerrado, hay un símbolo de corazón, corazón, ok, 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 el corazón, 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 entonces, corazón 1, ok, muy bien, ahí está, ahí está, puedo salir, ¿no?, están, que sentí el agua, el agua está tibia, ¡ay, no!, se amarcitó un poco, ¿qué hice?, ¡wow!, hay una luna creciente, luna, 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 ok, una luna, ok, vamos a dibujar todos los, círculos de todas las imágenes posibles, luna, ok, ya está la luna, muy bien, ya la tengo, muy bien, estoy yo ahorcada, hay una manzana, mmm, manzana, no me convence mucho, el plan ha florecido, ok, hey, tablón de anuncios, tablón de anuncios, ok, ¿esto estaba dónde?, lo voy a dibujar bien, ¿ya?, a ver, ya está, muy bien, ¿está dibujado?, ya, allá, ok, uy, mira, se puede salir, ¿qué es esto?, hay un símbolo dibujado de tal cartel, hay un gato dibujado, gato, 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 michi, 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 vamos a dibujar el gato, no sé cómo dibujar un gato, pero no importa, ¿qué? Ya, dibujé una especie de gato, ustedes no lo ven, Hay una boca Un gato dibujado Bueno, boca, hay una boca ahí Como de lona Muy bien, una mariposa Mariposa, pero hay un ojo ahí Ok, a ver Vamos a recapitular lo que tenemos Estrella Corazón, luna, sol Estrella ¿Qué es esto? Eso es como que Boca, boca, boca Gato no, gato no, gato no, gato no Es boca Ok, ok, ok Entonces sería Corazón 1, ojo 2 Ojo 2 Luna 3 Sol 4, estrella Estrella Eso verde 5 Y el ojo 6 6 ¿Eso azul qué es? ¿Será el mar? No estoy seguro Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo Ya A ver No, no hay nadie Lo que me perturba Es eso ¿Qué es eso? Salí una manzana ahí ¿Ese es el manzano o boca? ¿Boca o manzana? No tengo ni la más mínima idea Oye, ahora que lo veo Eso parece a eso azul Eso azul parece a eso azul Ok, entonces supongamos que es ese azul No estoy seguro No, a ver, a ver, a ver No, 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 no Quiero No quiero fregarla Ay Oh Maldición Ay, vamos a guardar por si acaso No sé para qué Pero igual A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver todo Que esté claro, conciso Y bajas Muy bien, muy bien Estrella 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 Pero No entiendo Estrella Estrella No, no hay nada Estrellita del señor Tal, 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 lol, lol, lol Oye, se parecen estrellas, ¿no? Tulpan ha florecido Tulpan Ja Tulpan Tuti Tuti Tutia Tutia calata Bueno, a ver Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Igual ya está guardado A ver, a ver Vamos, if If Ok, ok Ya Corazón Uno Ok Ya está Eh Ojo dos Ya está Eh Círculo tres A ver Tres Está Eh Sol cuatro Muy bien, muy bien, muy bien ¿Verdad? Ya, sol cuatro Estrella Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar A ver, creo que es acá la estrella No estoy seguro ¡Sí! ¿La estrella era ahí? ¿Por qué? Será por tulipán Bueno Estrella, estrella, estrella 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 Ah, eso, eso, eso Este Cinco Cinco Y luego el labio seis Hasta acá yo lo tengo dibujado Seis ¡No! Labio seis Manzana Oh, la manzana está acá pues No, me mató Tengo que hacerlo todo otra vez Tengo que hacerlo todo otra vez Ese no es boca Es manzana ¡Claro! Es manzana Es manz... ¡Tamad! Bueno, bueno, ya Ya fue ya Eh, otra vez ¡No! No me veas que me... Me morí ¡Ah! Ya está, ya está, ya está Todo claro Comprendido, comprendido Comprendido, comprendido Ya está, ya está A ver, la manzana entonces Manzana Ah, acá hay una manzana pues Manzana acá Voy a buscar una manzana Ahí está Ya está ¡Yuh! Entonces la estrella es acá pues Ya está Bueno, ya, ya, x, x Pero ese azul debería ser el mismo azul que está en la luna, supongo Bueno, vamos a averiguarlo, a ver Ya está, ya está A ver Manzana, qué serie 3, 4, 5, 6, 7 Manzana 7 Manzana 7 Estrella 1, 3, 4, 5 Estrella es... ¿Ah? Estrella es 5 pues 5 6 7 No, no, no 7 Ya, bueno A ver 1 1 1 Eh, ojo 2 Eh, es... 3 3 4 4 Por acá 4 5 5 Ahí está La estrella, la estrella 5, 5, 5, 5 5 6 Que está acá Otra vez la manzana 7 7 Y 8 ¿No es que...? A ver, vamos a probarlo de azul Ay, por favor Que salga, que salga ¡No! Otra vez todo Maldición Apretar 1 Eh... 2 3 4 ¿No está 4? 4 4 Este ya 5 5 6 7 Ya pues Y no me digas que tengo que hacer esto ¡No! Pero... Pero si la co... No entiendo Ay, otra vez Pero ¿Esto qué es? Esto... Ay, miércoles es tarde 1 2 3 4 4 5 6 7 ¿Será este 8? No creo A ver ¡Oh! ¡Sí era! Tengo una sola ¡Oh! ¡Ya hay plástico! ¡Genial! Muy bien Ya hay plástico Será... Para la casa que está En el fondo En el centro En el centro Ok Vamos a guardar antes No tengo ganas No Ah, no es Entonces ¿Será la casa de allá? Debe ser la casa de acá, ¿no? Supongo ¡Ajá! Muy bien Vamos a guardar A sumer Bueno gente Espero que les haya gustado Nos... Lo vamos a quedar En esta parte Acercándonos cada vez Al final Y el porqué De esta cosa Aparentemente Una chica Nos está persiguiendo Y no sé qué más Bueno gente Espero que les haya gustado Este video No olviden comentar Dale like Favoritos ¿Qué les parece Este juego sexy Sensual? Y nada Adiós Nos vemos en el siguiente video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!